Hola, hola, bienvenidos a Receta para Emprender. Aquí continuamos con nuestra serie de perro calientes. Te dejo la lista de ingredientes para el video. Toma nota y no te pierdas ni un solo minuto de toda la preparación. Bueno, primero vamos a empezar cocinando las salchichas. Recuerda que una vez ya estén cocidas, aproximadamente entre 3 a 5 minutos, en agua muy muy caliente, vamos a retirar el plástico que está allí. Para este perro caliente vamos a preparar cebolla caramelizada. Ahora picamos en julianas las cebollas, agregamos 2 cucharadas de azúcar y comenzamos a revolver. Cuando ya esté la cebolla dorada vamos a agregar una cucharada de vinagre, el cual va a ayudarnos a acentuar los sabores. Ya tenemos lista la cebolla caramelizada, miren qué delicia y el olor ni les cuento. Alistamos también nuestro maíz tierno, el dulcecito, el queso costeño rallado. Aquí sí ya es al gusto y también de presupuesto como tú quieras manejarlo. Con tus clientes. Vamos a postar la tocineta. Vamos a consumir un poquito, ya va botando un poquito de grasa. Vamos a preparar la salsa de la casa con la salsa de tomate fruco que ya saben que me encanta. Igual vuelvo y les repito, no me están patrocinando pero estas son las salsas que he probado que dan muy buena consistencia a los perros calientes. Y con mis amigos vendedores de perros calientes que me han compartido muy generosamente sus recetas. Acá está, sobre todo a Richard, le doy muchas gracias por ayudarme a crear todos estos videos porque él es un experto. Tiene un negocio de comida rápida y todos estos detalles te van a ayudar muchísimo. Entonces tenemos salsa tártara, paprika, mostaza y agitamos súper bien porque es bastante, bastante... O sea, cuesta mucho que se integren todos los ingredientes. Tenemos también salsa de queso cheddar. Esto es una delicia. Vamos a prepararlo, ya montarlo, nuestro pan preferiblemente que sea el bimbo que es más blandito. Y si no en el éxito también van a encontrar muy buen pan. La salchicha tipo suizo o que sea grande. Una de las claves principales del éxito de un perro es sin duda la salchicha. El maíz tierno que le da un toque dulzón junto con la cebolla caramelizada muy, muy rica. Esta cebolla caramelizada, si ustedes quieren, pueden agregarle un trocito de tocineta. Yo lo hice en esta oportunidad, no lo hice en el sartén, pero también le da muy buen sabor. Entonces agregamos todo esto poco a poco, de forma muy organizada. Entonces listo, acá ya tenemos todo ya montado. Y viene esta delicia, esa tocineta tostadita. Este sería el crunch particular de este perro caliente. Pero si la quieres blandita, también es una muy buena opción de agregar. Todo está en gustos, ¿verdad? Y tú, esta es la base y tú recuerda que siempre puedes creer tu propia versión. Este es el queso salado. Acá en Bogotá le llamamos queso encosteño. No sé en tu región cómo la llaman. Me encantaría conocerlo. Déjamelo en los comentarios para que todos aprendamos de tu país cómo llaman a este queso que es duro y saladito. Es muy chévere. Ahora vamos a agregar la salsa de la casa, que sin duda es un toque fenomenal. Bueno, ahora vamos con la salsa de queso cheddar. Esta yo la compré en el D1. ¿Qué puedes hacer? Tu propia salsa es derretir el queso cheddar, colocarlo en lonjitas, también ponerlo al calor y derretirlo, pero esa sería la cobertura. Por practicidad y rapidez del video lo hice de esta manera. Pero yo probé este perro caliente con queso cheddar en lonjas y también es delicioso. Colocamos el cebollín micropicado, lo más chiquitico, el olor que da este cebollín encima de ese perro caliente. Oh por Dios, es espectacular. Tus clientes te van a amar. Y charán, ya quedó esta obra maestra. Cuénteme qué opinan, cómo lo ven, qué tal el tamaño, cómo lo harían ustedes. Me encantaría saber la opinión de cada uno. Colocan un toquecito de salsa de la casa, bien sea en el plato o en recipientes separados. La creatividad es infinita. A veces decoran estos perro calientes con huevitos de codorniz, también te puedes animar a hacerlo.